Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Set, bienvenidos, como siempre, a vuestro canal de confianza, el Chiringuito Audiovisual. Sí, lo sé, lo sé, en el día de hoy no hay de momento nuevos rumores de nuestro querido y amado mercado de fichajes rojo y blanco, pero sí es cierto que tenemos una gran noticia que daros, y es que ya tenemos nuevo canal de difusión de WhatsApp, así que si tú, que me estás viendo ahí a través de la pantallita, quieres estar al tanto de lo que vamos haciendo por Internet, ya sea en este canal, en el canal secundario, en el canal de cine, en Instagram, en Twitch, en un canal que colaboremos, donde sea, pues ya lo sabes, únete a nuestro nuevo canal de difusión de WhatsApp, ahí te espero, tenéis el link para uniros aquí abajo, en el comentario fijado. Y dicho esto, también te recuerdo que si le das al botón del me gusta, ayudas muchísimo a que este canal continúe creciendo. Te pregunto, ¿quieres verme llegando ahí arriba a la cima del éxito? Pues ya lo sabes, dale al botón del me gusta. Y dicho esto, como bien dije al principio del vídeo, sí, a ver, hoy no hay nuevos rumores de nuestro querido y amado mercado de fichajes rojo y blanco, pero sí es cierto que ha salido una nueva información que ha dado mucho de qué hablar en clave rojiblanca. Hablamos del futuro de Fernando Torres. Como bien todos sabéis, el exfutbolista del Atlético de Madrid a día de hoy está ejerciendo de entrenador del juvenil del propio equipo rojiblanco y no lo está haciendo nada mal. De hecho, había mucha gente que no tenía expectativas muy altas respecto al rendimiento que podría sacar a los futbolistas y, joder, la verdad es que las ha superado con creces, ¿no? Y claro, en algún que otro momento, cuando se habla de una posible y futura salida de Diego Pablo Simeone, hasta el día de hoy no conseguimos dar con un sustituto ideal, ¿no? Para el técnico argentino en alguna que otra ocasión se ha hablado de Luis Enrique, de Marcelino, de Tuchel, de una Yemery, pero ninguno llega a convencer a los aficionados del Atlético de Madrid. Pero hay mucha gente que dice, oye, ¿y Fernando Torres? No, es que no tiene experiencia en Europa. Bueno, Simeone al principio tampoco tenía experiencia en Europa. De hecho, nosotros somos su experiencia en Europa. Repito, hasta ahí mucha gente, ¿no? Dice, oye, ¿y por qué no Fernando Torres? Pero, al parecer, Fernando Torres no va a seguir esperando a que el Atlético de Madrid tome una decisión, según han comentado en este nuevo artículo de relevo. Hace más o menos una semana o dos, Fernando Torres viajó a Inglaterra, a Liverpool, para jugar un partido típico de leyendas, ya que Fernando Torres, sí, al igual que es una leyenda del Atlético de Madrid, también lo es del Liverpool, donde dio sus mejores años y, de hecho, estando en el Liverpool, se colocó en el podio del Balón de Oro junto a Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Una auténtica locura. Bueno, Fernando Torres viajó a Liverpool para jugar aquel partido, pero, además, se quedó un tiempo, y ahí podemos ver la foto, ¿no?, con Jurgen Klopp, para, bueno, para ver un poquito cómo estaba por ahí el fútbol inglés, el fútbol del Liverpool, de Jurgen Klopp, etc., 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 y recibir lecciones del propio técnico alemán. Ponen por aquí. El mismo Fernando Torres fue el que llamó al Liverpool para poder estar varios días visitando las instalaciones y a los equipos. El madrileño sigue manteniendo muy buena relación con muchos de los empleados del club, y, tras lo visto en el club inglés, se ha demostrado, se ha mostrado, perdón, encantado. Pero no solo por lo que aprendió, sino también por el trato de los jugadores, cuerpo técnico y de Klopp, que ha sido un gran anfitrión y lo ha tratado como se merece, como una auténtica leyenda del club. A ver, aquí nos están dando a entender, por lo que yo leo entre líneas, como que si el Atlético de Madrid no llega a darle a Fernando Torres lo que pide, que puede que se plantee salir del Atlético de Madrid. Ahora doy mi opinión al respecto, porque, repito, se está formando un debate tremendo, y es que hay gente que quiere que asciendan al propio Fernando Torres cuando hay otra gente trabajando de hace años que también lo está haciendo muy bien. A ver, no es cuestión de que Torres sea más o menos ambicioso, pero él cree que ha cumplido un ciclo y no va a seguir entrenando al juvenil del Atlético de Madrid. Eso sí, el club tendrá que decidir en abril qué hacer con el futuro de la leyenda. Por encima del juvenil A, que es donde está entrenando Fernando Torres, solo hay dos escalones, el filial, el Atleti B, y el primer equipo. Claro, hay mucha gente que dice, vale, pues ya está Fernando Torres al Atleti B, pero claro, en el Atleti B está Luis García Tebenet, que está haciendo una grandísima temporada con el Atlético de Madrid B. Está cumpliendo ya su tercer año. Lo cogió de tercera ref y lo ascendió al equipo hasta primera ref. Una puta locura que yo creo que hacía años que no veíamos al Atlético de Madrid en primera ref. Cuidado, cuidado. Y claro, si lo está haciendo muy bien este entrenador, ¿por qué le vamos a echar para meter a Fernando Torres? O sea, se entiende que si lo hiciese mal, pues sí, lo sacas y metes, por ejemplo, a Fernando Torres, que lo está haciendo muy bien con el juvenil. Pero si lo está haciendo bien, no es un poco injusto echar a este entrenador, aunque no sea tan conocido como Fernando Torres. Al final esto me recuerda un poquito al periodismo deportivo, ¿no? A lo mejor en su día, Miguel Quintana, que era muy bueno en lo suyo, ¿no? Y podía ofrecer un periodismo de calidad en los medios de comunicación. Los medios preferían coger, pues, yo que sé, a gente como Nolito o a gente como Iniesta o Casillas para narrar los partidos. Y la verdad es que es horrible, la verdad es horrible verles, pero les cogen por el nombre, a pesar de que uno sea mejor, ¿no? Periodísticamente hablando. Por aquí vemos un caso más o menos similar. Si a este entrenador le está yendo bien en el B, ¿yo por qué le voy a echar? Ahora ha surgido una posible alternativa, y es ascender al entrenador del B. ¿A dónde? Si ya no se puede más. Según comentan por aquí, podrían ascenderle a formar parte del cuerpo técnico de Simeone, que de hecho ya se planteó en años pasados, pero todavía no ha sucedido. A ver, el Atlético tiene que tomar una decisión. ¿Seguir promocionando a Fernando Torres en el club o mantener a este entrenador, que lo está haciendo muy bien? Por lo que, a ver, no hay motivos para echarle, ¿sabes? Hay una realidad en el club. En un futuro, no sabemos cuándo, Simeone abandonará y dejará el Atlético de Madrid y dejará de ser el entrenador del propio Atlético de Madrid. Y en el Atleti, o sea, los Gilmarín, Cerezo, directivos, etc., creen que Fernando Torres podría ser la figura con más condiciones a favor para ser un posible sustituto de Diego Pablo Simeone. Inclusive más que el entrenador del B, a pesar de que está haciendo un buen trabajo. A ver, eso lo puedo llegar a entender. Lo que no vamos a hacer es echar al entrenador del B, digo yo, porque sí es cierto que, y esto puede ser más o menos justo o injusto, para ser entrenador de un equipo importante de la élite del fútbol, tienes que tener un buen currículum como entrenador y si no lo tienes, pues un buen currículum como en tu día como futbolista, ¿sabes? Como hemos visto en más de una ocasión. Luego ya se ve quién es mejor o peor, pero sí es cierto que así está la situación a día de hoy en el mundo del fútbol, ¿no? Y, bueno, dicen por aquí que la opción que más probable, más posibilidades hay de que tome el Atlético de Madrid es esa, la de subir al técnico del B al cuerpo técnico de Simeone y a Fernando Torres al B. A ver, yo no lo veo mal siempre y cuando no forcemos las cosas. Si Simeone quiere al técnico del B en su cuerpo técnico y el del B quiere ir al cuerpo técnico de Simeone, pues ya está y Torres al B. Lo que no voy a hacer es subir al del B cuando a lo mejor Simeone no le quiere, ¿no? Y meter ahí a Torres para no descontentar a Torres. Es que, a ver, eso sí que sería un lío. La verdad, un auténtico lío. Por otro lado, también os digo que Torres vaya al Liverpool o a cualquier otro equipo a seguir formándose como entrenador no quiere decir que ya nunca más vaya a irse al Atlético de Madrid. Vamos a ver, o sea, Simeone, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Simeone, que fue jugador del Atlético de Madrid, se despidió del Atlético de Madrid, bueno, luego volvió, pero luego ya se despidió, se retiró como futbolista y se fue a entrenar en River Plate, en, bueno, en la Liga de Argentina, ¿no? En Racing creo también y ya después vino al Atlético de Madrid. No estuvo ligado al Atlético en el B, los juveniles. Vamos a ver, que Torres se vaya no es el fin del mundo. O sea, Torres tiene claro su amor al Atlético de Madrid y tiene claro que algún día le gustaría entrenar al Atlético de Madrid. A día de hoy está Simeone y Simeone va a estar hasta cuando él quiera. Están contentos los directivos. Es que los directivos están contentos con los tres, con Simeone, con el del B y con Torres. A ver, si estamos todos de acuerdo en subir al del B con Simeone y a Torres al B, perfecto. Pero si Simeone no quiere al del B, no podemos forzar las cosas. Todo para acontentar a una persona que lo está haciendo bien también, pero cada uno tiene que entender su rol. Y lo que no voy a hacer es cambiar a uno o a otro por eso, porque va a parecer un poco enchufismo. ¿Me entendéis o no? Y lo dicho, yo creo que Torres se vaya a lo mejor como ahora Xavi Alonso, se ha ido al Bayern de Leverkusen, ha volado como entrenador, ¿no? Y ahora a lo mejor pues puede ir al Real Madrid ahora que se vaya a Ancelotti. Pero vamos a ver, que Torres se vaya del Atlético de Madrid no es el fin del mundo, no quiere decir que nunca más vaya a volver al Atleti. Macho, se fue como futbolista, al Liverpool, triunfó, quedó en el podio del Balón de Oro y acaso y nunca más volvió, volvió luego al Atlético de Madrid. Volvió después. Claro, por eso digo que, a ver, no nos precipitemos. Torres lo está haciendo muy bien, el del B lo está haciendo muy bien y Simeone nos gustaría que lo hiciese mejor, pero oye, dentro de lo que es la situación del Atlético de Madrid, entendiendo que Simeone está en primera división, Champions, Copa, tampoco lo está haciendo tan tan mal. Podría hacerlo mejor, sí, también podría hacerlo mejor el CEO, la verdad, pero bueno, me entendéis, yo no voy a forzar, yo, por lo menos yo, no soy partidario de forzar las cosas, cada vez que forzamos algo, sale mal, después sale mal, mira Joao y Simeone, todo el rato intentando forzar que haya química ahí y no la hay, ya está, no pasa nada. Yo también me equivoqué intentando forzar esa situación, no hay química entre ellos, pues ya está, no pasa nada. Ahora, ya luego, salseos, no, es que entre Torres y Simeone, macho, ya han pasado años de eso, años, y eso era porque Simeone no hacía jugar a Torres, Torres ya no es futbolista, ya está en otra onda y evidentemente Torres no le va a quitar el puesto a Simeone, la cosa es que Torres quiere seguir creciendo y entiende que aquí es complicado, es complicado, es un poquito como Correa, quiere seguir creciendo como futbolista, pero claro, es que amigo de titulares están Griezmann, estuvo Luis Suárez, estuvo Joao, a ver, lo siento mucho, pero es complicado, si quieres, pues puedes seguir formándote en otro equipo o puedes seguir quedándote, cada uno decide al final qué hacer con su carrera, ¿no? Yo pensé que Torres no tenía interés en formarse como entrenador, pero bueno, pues ya vemos que se está interesando, ¿no? entre los juveniles entre los juveniles del Atleti, luego también ahora con el Liverpool, macho, además, fútbol inglés, joder, le vendría bien a Torres, ¿no? Le habrán venido bien estas clases con Jurgen Klopp, esta formación, que Jurgen Klopp también es uno de los mejores en lo suyo. Entonces, yo simplemente digo, oye, yo he encantado de que algún día Torres pueda llegar a ser el relevo de Simeone y ojalá durante mucho tiempo, porque vamos, hemos visto como grandes mitos del fútbol se han caído como entrenadores, después espero y quiero y deseo que eso no le pase a Fernando Torres, pero es un hecho que a mucha gente le ha pasado, ojalá sea el relevo del propio Diego Pablo Simeone, el club encantadísimo, porque no tendría que gastar dinero, la verdad, y seguramente Torres pues también sería un hombre de club como Diego Pablo Simeone, pero yo de verdad contentísimo de que Fernando Torres, oye, pueda algún día ser el relevo de Simeone, pero no forcemos las cosas, por Dios, no forcemos las cosas y si se tiene que ir para formarse en Inglaterra o donde sea, tío, a Italia o donde sea, oye, que no pasa nada, que puede volver, a lo mejor puede irse a, yo que sé, a Inglaterra, estar con el Liverpool y luego empezar como entrenador en el Brighton o en el Everton y luego cuando Simeone se vaya en 2028 que fiche Torres por el Atlético de Madrid, no hay que tenerle atado al Atleti hasta 2028, si él quiere crecer y aquí tiene ese obstáculo que es el de Simeone, ¿me entendéis? Bueno, esa es mi opinión, cada uno que ponga ya a partir de ahí su opinión aquí abajo en la caja de comentarios y dicho esto, también quería comentar este rumorcillo de mercado de fichajes que es el de Teo Hernández, jugador del Milán, mira, otro canterano, ¿no? como Fernando Torres, bueno, increíble, tú increíble, jugador del Milán, reconocido madridista también a pesar de que jugó en la cantera del Atlético de Madrid y según han comentado desde Mundo Deportivo al parecer en la prensa de Italia han estado diciendo que Teo Hernández pudo irse al Atlético de Madrid el pasado mercado de verano porque dicen que al parecer el Milán va a tener muchas dificultades para mantener a sus estrellas y sacan aquí que por ejemplo el Milán dio largas al Atlético de Madrid cuando hubo una oferta del propio equipo rojiblanco para hacerse con Teo y que pudo haber ido al Atlético de Madrid pero que finalmente pues no se llegó a un acuerdo, ¿no? Pero dicen que oye, si vuelve otra oferta importante pues que el Milán la va a escuchar y que si tiene que vender a un futbolista lo va a vender. Evidentemente no creo que haya otra oportunidad, de hecho es que me cuesta, me impacta el hecho de que me digan que hubo una oportunidad de que Teo Hernández volviese al Atlético de Madrid después de todo el historial de este chico tras salir del propio Atlético de Madrid en el Atleti se portaba muy bien la verdad pero fue salir del Atlético de Madrid y se le fue la olla por completo de repente era el más antiatlético del mundo o sea, yo no quiero a esta gente aquí veletas, ¿no? es que vamos a ver por favor sí, yo entiendo que los futbolistas son del yo mismo fútbol club Mario Hermoso es del Mario Hermoso fútbol club y todo pero a ver un mínimo de decencia por favor, un mínimo y sí, sé que hemos perdonado tantas y tantas salidas que se hicieron tan tan mal pero por ejemplo Lucas se fue del Atlético y nunca le ha faltado el respeto al Atleti macho nunca de esa forma a veces se dice no, es que se equivocó aquí a ver, se puede haber equivocado en temas de por ejemplo cuando dicen no, en el Bayern no se exigen más vale, pero ya está pero como Rodri pero lo de Teo ya es el acabose o sea, no tenía ningún tipo de sentido y que de verdad me digas que lo querían traer a ver, vamos a ver por favor por favor pero bueno ya cada uno que ponga su opinión repito aquí abajo en la caja de comentarios me da igual que sea mejor que Nahuel Molina que me lo pondrá alguno me da absolutamente igual no veis que no se respeta ni a sí mismo para qué quiero yo un jugador como Teo Hernández hay mil opciones también de calidad muy buenos y que pueden tener un mínimo de respeto no me saquéis no es que Nahuel Nahuel obviamente es mejor que Di Lorenzo que Nahuel o que Agustín Giai pero a ver hay miles de opciones ¿qué pasa? que no maneja Andrea Berta mil y un nombres ¿o qué? bueno esta es mi humilde opinión dicho esto ahora sí que sí poquito más que comentar en el día de hoy así que aquí me despido y nos vemos en un próximo vídeo venga hasta luego luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!